Hoy es el momento Guatemala, de mostrar nuestra unidad, que no importa si somos niños, jóvenes, adultos o ancianos, dejar por fuera raza y religión, ideologías políticas, si somos ricos o pobres, es momento de mostrar que podemos ser fuertes, unidos y que los chapines se sobreponen a todo, es momento de estar en casa, de recordar cómo nos divertíamos, con una perinola, con un juego de mesa o jugar mímica en familia, es momento de mostrar que los chapines sí podemos, todo lo logramos y que con el granito de cada uno todos saldremos adelante, gracias a ti, a ti y a ti, por quedarte en casa, pero tenemos que agradecer a nuestros héroes, esos que día con día salen a la calle, para que nosotros estemos resguardados, porque nunca nos imaginamos que la forma de salvar a nuestro país, sería quedarnos en casa, juntos saldremos adelante. Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, el estado de la epidemia al día de hoy reporta 22 casos nuevos, de los cuales 15 son hombres, 7 mujeres. Estimados conciudadanos, el estado de la epidemia, fallecimiento de una persona más, para llegar a 8, un hombre de 72 años. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Miren, las personas arriba de 60 años, que tengan problemas en el corazón, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, son personas que si les da el coronavirus, las posibilidades de terminar en un intensivo y de poner en riesgo la vida son muy altas. Por eso quiero recordarles, mayores de 60, 65 años, quédense en su casa. Y si van a salir ustedes a la calle y tienen algún pariente de ese día en la casa, vayan con mascarilla, lávense las manos antes de entrar a su casa y estar en contacto con la persona que es mayor de edad. Tenemos que proteger a nuestra gente mayor de edad, a los hombres y mujeres de la tercera edad que han luchado toda su vida por sacar adelante el país. Ahora lo menos que podemos hacer es preocuparnos nosotros por ellos. En resumidas cuentas, llevamos al día de hoy 316 casos, de los cuales 24 personas se han logrado recuperar. Tenemos 282 casos activos y hasta ahorita, que son ya casi las 7 de la noche, se han realizado 383 pruebas. Quiero anunciarles que el día de ayer dijimos que sólo las pruebas se estaban haciendo en el Laboratorio Nacional de Salud. Hoy se incorporaron dos laboratorios más, el del Hospital Roosevelt y el del Hospital Temporal en el Parque de la Industria. Es decir, tenemos tres laboratorios más, tenemos capacidad instalada en tres turnos de hacer suficientes pruebas, pero ya mañana salen para Quetzaltenango las primeras 300 pruebas para que hayan en el Hospital de Quetzaltenango y puedan principiar a muestrear las pruebas que sean necesarias. Y estaremos enviando de manera tal que mantenamos un stock mínimo de 150 pruebas permanentemente en el hospital, de manera que cuando se nos acerquemos a los 150, mandaremos pruebas para que podamos mantener ese margen amplio que nos permita garantizar que no hagan falta las pruebas para todo el occidente del país. Quiero agradecerles sinceramente a todos aquellos que están poniendo empeño porque salgamos adelante. Si nos unimos, salimos. El día de hoy estaremos repartiendo más cajas para llegarle a más personas. Estaremos pasando a las 110 mil de las 200 mil cajas que hemos estipulado que vamos a repartir. Hoy fueron mandadas a la aldea Ixcanal en San Agustín, a Casahuaslán, 450 cajas para darle a cada una de las 450 viviendas de esa aldea puedan contar con los alimentos necesarios para que puedan contar con los alimentos necesarios para mientras dura este cordón sanitario que hemos tenido que poner. Y si la semana entrante hace falta mandarle más, le mandaremos. Vamos a tratar de que podamos, de estos 22 casos que hoy se miran reflejados, cinco de ellos provienen de la aldea Ixcanal. Seguimos sacando muestras y no descansaremos hasta velar, porque efectivamente controlemos ese brote de ese segundo caso y único más comunitario que podemos anunciar hasta el día de hoy. No hay más casos comunitarios, sólo dos casos y seguiremos trabajando sin descanso todos los días, las 24 horas del día, para poder asegurarle a la mayoría de los guatemaltecos que la salud va a ser preservada y que tendremos los hospitales listos para poderlos atender. Dios no lo quiera, en caso sea requerido. Estimados amigos, hoy es tiempo de reflexionar, de pensar, de orar, de unirnos en oración, porque han habido ocho personas que han fallecido, pero sobre todo en unirnos en oración para que Dios nos siga protegiendo y la enfermedad siga creciendo a este ritmo, despacio, con altibajos que tenemos, cinco ayer, 22 hoy. Esperamos que ojalá mañana sean menos casos para que podamos seguir uniéndonos todos en la misma causa. Salimos adelante, sí o sí. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Este es un día especial, en el que la solidaridad y esfuerzo de mucha gente se materializa en ayuda al prójimo. Nos sentimos agradecidos al ser portadores de las primeras entregas de las donaciones para los más vulnerables. Se han preparado 200.000 cajas que contienen 36 libras de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas y quienes se han visto duramente afectadas por la pandemia del coronavirus. Nuestros corazones se llenan de emoción al ver los rostros de alegría de niños, jóvenes y personas mayores que ven una luz al final del túnel. Una vez más, gracias al centro de gobierno que trabaja hombro a hombro con las diferentes instituciones y voluntariado, coordinando la preparación y entrega a las comunidades más vulnerables. Gracias, guatemalteco. Aguanta un poco más. Sigamos con nuestras oraciones. Quédate en casa. Tengamos fe que pronto todo esto pasará. Y que saldremos adelante fortalecidos de esta situación. Hoy más que nunca estamos contigo. Cuenta con nuestro apoyo. Por eso trabajamos todos los días para construir esa Guatemala diferente, solidaria, inclusiva y próspera. Juntos saldremos adelante. Y que saldremos adelante. 2 3 7